Hola, mi nombre es Andrea Manchel, estudiante de Ingeniería Civil, octavos de México. Soy candidata para el representante estudiantil ante el Consejo Directivo. Mientras mis propuestas están generar espacios de escuta y apoyo a mis compañeros, buscando siempre solucionar sus problemas. crear espacios de interacción sana para fortalecer los lazos que hay dentro de la comunidad educativa. También, construir con mis compañeros un cambio o mejor hasta el reglamento estudiantil, buscando siempre satisfacer nuestras necesidades. Generar espacios de debate donde todos podamos escuchar, dar nuestro punto de vista y presentar nuestra opinión. No olviden que las elecciones ya estén fuertes abiertas, espero que me aprecien con su voz. Gracias. ¡Gracias!